Mi alma bonita, los ángeles son seres poderosos y divinos en el universo. Están hechos de luz, representando sus almas puras. Estos seres celestiales siempre están a tu alrededor, ofreciendo orientación en tu vida y mejorando tu espiritualidad. Cuando lo divino quiere que te des cuenta de la presencia de los ángeles, recibe señales angelicales y es crucial reconocer estas pistas y actuar según sus instrucciones divinas. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Te animo a que compartas este espacio para así seguir creando amor, compasión, empatía y paz en la humanidad y hacia los animales, los cuales están siendo víctimas feroces de seres sin alma. Hijo mío, te pregunto, ¿cómo sabes si los ángeles están a tu alrededor? Las señales de su presencia son constantes. Los ángeles nos rodean para entregar mensajes para nuestro beneficio. Entonces, ¿cuáles son las señales de un ángel guardián? Las señales angelicales pueden incluir ver destellos durante sesiones de meditación o notar ciertas secuencias numéricas por todas partes. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchas otras señales que indican la presencia de ángeles, cada una con un significado profundo. Mi hermoso ser de luz, ¿sabes qué significa cada señal angelical? Algunas señales sugieren la presencia de un ángel, mientras que otras pueden representar respuestas a preguntas. Entender los diferentes símbolos asociados con la ciencia angelical es esencial. Tu ángel guardián puede ayudarte a descifrar estas señales, permitiéndote captar sus significados más profundos. Hijo mío, en los próximos minutos, enumeraremos las doce señales más importantes de que los ángeles están contigo. Las plumas. ¿Te has encontrado con numerosas plumas últimamente? Estas podrían ser plumas angelicales, una señal de los ángeles intentando informarte de su presencia. Las plumas simbolizan la espiritualidad, y sus diferentes colores pueden llevar mensajes únicos de los ángeles. Las fragancias. ¿Alguna vez has olido un aroma sutil y agradable sin una fuente aparente? Hijo mío, tales fragancias a menudo indican que los ángeles están cerca. Estos aromas, que pueden ser florales o de otro tipo, son señales memorables de su presencia. Los bebés y mascotas. Los bebés y las mascotas, siendo almas puras, a menudo pueden ver a los ángeles. Cuando los bebés miran al techo o a una esquina y reaccionan con emoción, generalmente significa que los ángeles están presentes. La música. Hijo mío, ocasionalmente, las personas informan haber escuchado música angelical o cantos de una fuente desconocida. Esta es otra señal de los ángeles. Presta atención al estado de ánimo que la música evoca, ya que puede transmitir mensajes de los ángeles. Las monedas. Encontrar monedas, especialmente centavos, es una señal común de la presencia de un ángel. Esto puede ser una forma en que los ángeles muestran apoyo o proporcionan respuestas a tus preguntas. Los números. Mi alma bonita, ver números específicos repetidamente, como en boletos de tren o matrículas, es una señal. Números como mil diez son poderosos e indican que los ángeles están transmitiendo un mensaje, instándote a abrazar la energía positiva y tomar decisiones con confianza. Las voces. Escuchar voces o tu nombre siendo llamado sin una fuente clara es una señal de la presencia angelical. Si no puedes entender lo que dice la voz, pide a tu ángel que hable más fuerte. Los anuncios. Hijo mío, las señales angelicales también pueden aparecer a través de anuncios u otros visuales aleatorios. Estas señales podrían llevar mensajes o respuestas a tus oraciones de ayuda. Las sensaciones. Confía en tu sexto sentido. Si sientes que alguien está cerca cuando estás solo, podrías ser un ángel. Abraza esta presencia y la guía que ofrece. El arcoíris. Amado mío, si ves arcoíris, especialmente en circunstancias inusuales, es una señal de que los ángeles están contigo. Este hermoso fenómeno significa que tus oraciones han sido escuchadas y que tienes apoyo divino. Los cambios de temperatura. Cambios repentinos de temperatura pueden indicar la presencia de un ángel. Si el aire a tu alrededor se vuelve más cálido o más frío inesperadamente, podría ser una señal de tu ángel. Los destellos de luz. Hijo mío, los ángeles son seres de pura luz. Ver destellos de luz o de color sin una fuente aparente es otra señal de que los ángeles están cerca, proporcionándote apoyo y guía. Abrazo de amor, luz y compasión para todos. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a donde quiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo o en todas tus redes sociales cada mensaje diario de alma vieja 369, para que este espacio mágico siga expandiéndose y tocando millones de almas, para que hagamos de este mundo, un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia, estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho.